Hemos realizado un viaje de descanso, disfrutados por España con mi amigo, un hermano, Mariano Andrés Puerta y su familia. Mariano Andrés es un reconocido, valorado y extraordinario chef afincado en Dubái, en Emiratos Árabes, director general de la división de comidas y bebidas en Wafi City, donde dirige varios restaurantes, siendo su emblemático Sevilla el más reconocido nacional e internacionalmente. Os dejo aquí la primera parte de este viaje. La semana próxima tendréis la segunda. Es inevitable mencionar que Mariano pertenece a una reconocida saga de chef, entre las que también se encuentra su hermano José afincado desde varias decenas de años en Estados Unidos. Mariano Andrés Puerta Bienvenidos, bienvenidos a Coaching Gold Radio y Televisión, a un programa más de Antequera Golf, descanso, disfrute y golf. Y yo me llamo Mariano Puerta y estoy con Mariano Puerta. Hola Mariano Puerta. Mariano Andrés Puerta. Mariano Andrés Puerta. No es lo mismo. ¿Qué tal? Y yo me llamo Mariano Ángel Puerta, como ustedes saben. ¿Coincidencias en la vida? No, no, esto estaba previsto de serie arriba, ¿verdad? Y nos hicieron amigos y duplicados. Bueno, yo soy un poco más guapo que tú, es la diferencia. ¿Qué elijan ellos? Este señor es un chef de lujo, que ya conocen, que estuvo con nosotros en septiembre del año pasado en Mar del Luz. Y hoy has venido aquí con la familia, estamos disfrutando mucho además, lo estamos parando muy bien. Sí. Incluso me has invitado a mi familia también y a mí un día en Úbeda, que lo hemos pasado francamente bien, pero eso ha sido particular. Y la siguiente en Llanes, aunque me lo estoy pensando. Ya no vamos a Llanes, señores, ya no, ahora me odias después de lo que estamos haciendo aquí. Oye, ¿cómo te ha ido, Llanes? Dices que eres de Coaching Golf, disfrute y... Coaching Golf Radio y Televisión y el programa se llama Antequera Golf. Disfrute. Descanso, disfrute y golf. Claro, es que disfruta, es un huevo. ¿Cómo no vas a disfrutar en este entorno fantástico, maravilloso? Es una maravilla. Lo que pasa es con la música un poco alta. Si nos la podéis quitar, os la agradecería. Y se disfruta, ¿eh? Se disfruta. Disfruta tranquilidad absoluta. El hotel fantástico, el hotel Magdalena, con Bainton Magdalena. No he escuchado ni los... ni el sonido de los cristales que dicen que hay por las noches. Sí, porque se supone que hay... ¿Eso es cierto? No sé, hablan... ¿O es una leyenda urbana? No sé. Estuvo Pepe Carcelén, que te lo comenté, el del anterior programa, y su mujer en carne, que tiene ciertos poderes, sintió como presencia en el hotel de gente. No se asustó. Conocí ayer, nada más llegar al hotel, a Peter, el Biddy, un irlandés que dice que trabajó en ese hotel hace diez años, cuando justo empezaba, y estaba solo, y dice que se movían las cosas. Yo creo que no, ¿eh? Pero bueno, ese encanto también le da al hotel. Sí, la verdad que es un hotel fantástico, 25 habitaciones, spa, piscina, en un entorno, en este valle que no había estado nunca, y volveremos, volveremos ya. O sea, mi mujer ya me está diciendo que el año que viene, hay que reservar una semana. Sí, la verdad es que se pasa muy bien, es un sitio muy cómodo, muy divertido. Si supiéramos jugar al golf un pelín mejor, pues lo pasaremos mejor. Cansados ayer, nos cansamos un poco y ya jugamos nueve hoyos por la tarde, que ya de por sí, y hoy hemos notado el cansancio. También es que has llegado a Dubái antes de ayer. 36 horas llevo, entonces... pero bien, muy bien. Cuéntanos un poco de Dubái, cuéntanos qué tal te ha ido el año, cuéntanos cómo has conseguido adelgazar 15 kilos, cuéntanos lo que quieras, como siempre. Pues Dubái, como siempre, trabajando duro, como todos los que estamos en este oficio. Ahora en agosto, julio-agosto, la temporada baja allí, porque la temperatura llega a 50 grados. Qué bonito. Que bueno, venir de 50 para venir aquí a 40 tampoco es mucha diferencia. 33 sorprendentemente hacía, pero al sol pegaba mucho más. Y lo que me preguntas de adelgazar 15 kilos en los últimos tres meses, pues a base de esfuerzo, haciendo dieta, ejercicio, cero alcohol... Pero mi hermano Jordi, que es un cabroncete, como justo siempre adelgazo antes de venir de vacaciones, me dice, tú no estás adelgazando, estás haciendo hueco para el verano. Y en parte tiene algo de razón, tiene algo de razón. Pero bueno, hacía falta, estaba en un momento de muchos kilos y hacía falta, y desde aquí os digo a todos, de que por salud, pues hacer una dieta una vez al año un poco más estricta y perder esos kilos de más que tenemos, por salud, merece mucho la pena. No se había tenido un ataque de gota. Correcto, y eso fue un poco el inicio de decir, pues ya estamos en 115, es demasiado, y aprovechando el ataque de gota, que no puedes comer muchas, incluso hay verduras que no puedes ni probarlas, que son los espárragos, la col, la coliflor, porque tiene muchas purinas. Pues ahí empiezas a hacer la dieta, cero alcohol, ejercicio, y te sientes fantástico. Ahora voy a hacer un alto en el camino, obviamente estas vacaciones, como todos los años. De 15 kilos, ah no, de menos, ¿no? Intentaré recuperar solo 6 o 7, pero a la vuelta pues voy concentrado para ponerme otros 5 o 6 meses, esta vez, para conseguir bajar a 80, 85. Bien, yo creo que por ahí hay que andar, sí. Que yo creo que si me invitaran aquí, en este entorno fantástico, en 6 meses, podría conseguirlo o no, porque se come muy bien. Muy bien, la verdad es que sí, hemos comido muy bien ayer, ayer cenamos aquí, además había espectáculo, era el cumpleaños de la mujer de Ramón Jiménez, del consejero delegado de todo esto. La saqué a bailar. La sacaste a bailar, cantaste. ¿También? No me acuerdo. Sí, bueno, tú decías que cantabas, pero esto es otra historia. Estuvo muy bien, la verdad fue muy agradable, muy entretenido, cenamos muy bien, cenamos todas las dos familias y disfrutamos mucho de la tarde-noche. Pero me, yo que he visitado muchos sitios del mundo y de España, obviamente, tiro más por mi tierra Asturias. Sí, claro. Hacía tiempo que no bajaba hacia el sur. Pero Antequera nunca era un destino que dijera. Por eso estamos aquí. Porque no lo había oído, ¿no? Y realmente merece mucho la pena. Muchísimo la pena. El golf, los hoteles, la ciudad, que todavía no nos ha dado tiempo. El descanso, la ciudad, tenemos el mar a 35 minutos. Está en un centro neurálgico, que es el centro de Córdoba, Granada, Málaga, que es un sitio fantástico. Yo te hemos enseñado que en el hoyo 4, precisamente, se ven las cuatro provincias, desde ahí. Que es curioso. Y se nos ha olvidado, porque íbamos con Javi hablando y se nos ha olvidado el... Pues muy mal, pues muy mal. Sí, la verdad es que... No, en el hoyo 4 no, en el hoyo 9. Sí, ¿te acuerdas? El final de la vuelta. No hemos conseguido hacer lo que teníamos que hacer, que era jugar todos los hoyos. Mañana yo no sé si lo jugaremos, ya veremos jugar yo en la vida. ¿Podemos jugar los que nos han faltado hoy? ¿O no? O no, ya veremos. Además, este señor cambia de opinión cada 15 segundos. Así que puede pasar cualquier cosa. Para eso está de vacaciones. ¿Está bien? Dice mi mujer que es verdad. Tu mujer está diciendo claramente que sí, o sea, esto lo certifica y te conoce mejor que nadie. Oye, cortamos aquí, damos unos consejitos ahora que son muy buenos y les va a gustar en distintos campos del mundo, de España y en distintas situaciones de España. Y volvemos ahora con una segunda parte. Perfecto. Después de tomar las croquetas y los rogollos. Yo me las he comido, están buenísimas. Volvemos ahora, gracias Mariano. Muy bien, a ti. Volvemos, señores. Bueno, pues bienvenido a Mantequera Golf, ¿no? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Te gusta el campo? Llevamos, este es el cuarto hoy. Y ayer jugamos nueve. Está chulo, pero estoy jugando peor que ayer. Pero esto no es cuestión del campo, el campo es el mismo, tío. No te lo hemos cambiado ni nada. Algo habéis hecho. Habéis regado, habéis regado. Vamos de gato y están debalando un poquito. Muy bien. Qué mal, tío. Oye, el chisme está muy bien, ¿eh? Necesito un gin tonic. Yo creo que mejoraré. Yo creo que es el tema del gin tonic. Ya, vamos a las diez de la mañana, ¿no? Gin tonic la mejora. Cuando pasamos por el más bello, me lo tomo. Ah, bueno, vale. El 810 también es bueno, ¿eh? El 810 es muy bueno. Y ahora es como mejoramos. Mejoro. Sí, ahora vamos a ver qué tal lo andamos. Jugué bastante bien, ¿no? Sí, sí, jugué bastante bien. Está portado muy bien. Levantado. También hay buenas condiciones. Mal sitio, es espectacular. A ver, a ver, a ver, a ver, un olivador que venga aquí muy bueno. Y esto es para visitar. Sí, en el hotel también, pero no viene demasiado. O sea, nos sacaron de todo demasiado fuera. Durante que era gol, tanto el convento de la Magdalena, son dos sitios de la Magdalena. Para visitar el gol y para visitar la diputada de André García. La verdad. Sí. Y esto, un mar al lado, pero es un mar. Es un buen sitio, la verdad. Y en agosto no hace calor. Bueno, no hace el calor que en otro sitio, la verdad que se está bien. Vamos a seguir jugando y a ver si mejoras. ¿Ves? Con esta parada seguro que vas a mejorar. Venga. Ok. Vamos allá. Se oye bien, ¿no? Os dejo aquí unas imágenes del juego con Mariano Andrés, que la verdad disfrutamos una de la realidad y que estoy seguro os van a gustar. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Llevamos decenas y decenas y decenas de programas en Dublín House. Es como nuestra casa. DublínGuada.es. Justo al lado de la Plaza Mayor. Cuando visiten Guadalajara, por favor, visiten Dublín House porque van a encontrar el mejor menú, los mejores pinchos, los mejores gin tonic, las mejores cervezas. Esa es su casa. Dublín House. DublínGuada.es. ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? ¿Los mejores zapatos cuando juegan al golf? Eco. Sin duda, los mejores zapatos para el golf y también para la vida. Para mujeres, para niños, para hombres, Eco es la marca suya de zapatos. Sin duda, no hay mejor ropa de golf que la de Glenn Muir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glenn Muir. ¿Están buscando un torneo de golf? ¿Están deseando jugar un torneo de golf? Sin duda, Greensheer. GreensheerGolf.es. Ahí van a tener todas las modificaciones y todos los torneos que va a haber en los próximos meses. Visiten GreensheerGolf.es porque Greensheer es uno de los mejores organizadores del torneo y es un concepto distinto. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de GreensheerGolf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional. Con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. GreensheerGolf somos una empresa joven con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensheergolf.es o en el teléfono 949-870-170. Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España. Y con mucho tesoro, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, haciendo toda la ruta de España y Portugal, vendiendo toda esa ropa y esa mercantía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Hola, muy buenas, mi nombre es José Miguel, supongo que ya muchos de vosotros me veréis en los programas con el señor Mariano. Estoy aquí en Pozo Blanco, tenemos detrás lo que es la Casa Club y nada, os voy a dar una vuertecita para que veáis el maravilloso entorno en el que está ubicado esto y qué deciros, hay que escuchar Coaching Gold, televisión y radio. Todos juntos hacemos este programa más grande y nos lo pasamos bien, vosotros y nosotros. Muchas gracias a todos y escucha Coaching Gold, televisión y radio. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 35 53 WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctenos, síguenos en redes sociales. Dublín House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublín House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub En la Plaza Mayor, número 17 de Guadalajara. www.dublinguada.es Reservas en 949 23 41 60 O 642 92 57 51 Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Sin duda la mejor marca que hay en España y en todo el mundo. De material hecho a mano y diseñado específicamente en España. Hecho por los mejores artesanos en cuero que existen. Ofelia Tech. Ofelia Tech es un material hecho en España. De la mejor calidad y con los mejores complementos para el golf. Para cualquier actividad de la vida. ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en Arte Nogal. El mejor fabricante de muebles de Sonseca, de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web se la voy a decir. ArteNogal.com Visiten la página web de Arte Nogal. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Oye, Bryston, sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf. Pero específicamente la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo. Centuri21 se lo va a dar. Y específicamente Centuri21 Antilla, con dos sedes en Madrid, les va a dar perfectamente ese servicio hasta si necesitan un campo de golf. Les voy a dar la página web, que es un poquito especial. Centuri21.es Barra Agencias, barra Antilla. Visitenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten. Oye, suscríbete a Coaching Gold Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Gold y, por supuesto, a... Aquí estamos otra vez, nos estamos sirviendo unos cogollos, que hemos pedido el menú de aquí, que es, aparte de, está muy bien de precio, es con arrocito, ¿verdad? Y con fritura. Hija, ¿quieres de esto? Mi hija no toma la verdura, ni aunque se lo diga la Guardia Civil. Lo que me ha impresionado también del hotel, que tienen, bueno, tienen un huerto con infinidad de verduras, de especias, de tal, y hasta producen espárragos, avitas, pimientos del piquillo, o sea, cosas que dices, que son típicas de Navarra, nunca pensarías que las... Quinoa, ¿eh? Que aprendieron a hacerlo en Perú. La quinoa, es verdad. Y los productos al sur son buenísimos, ya lo has visto, y sirven a toda España y a medio mundo, y tienen hasta la quinoa también, que es difícil, ¿eh? Y más porque la quinoa normalmente, la producción mayor de quinoa en Perú, está a una altura muy elevada, que es la única manera de supervivencia de las gentes que viven allá en las montañas a 3.000, 4.000, 5.000 metros, ¿no? Y están consiguiendo, lo han conseguido aquí, que además es de muy buena calidad, parece ser. Yo la probé, ahora se ha puesto de moda en las ensaladas, ¿verdad? Y la verdad es que está francamente bien. Y bueno, y muchas más cosas. Hay aceite de la Magdalena, del propio hotel, hecho aquí. No, la verdad es que lo que hablábamos, que es una zona neurálgica entre Córdoba, Granada, Sevilla y Málaga, pero con una productividad en los temas de agrícolas, espectacular, ¿eh? Con muy buena calidad. Lo que decíamos de la conexión, me has dicho hoy, que hay dos paradas de AVE aquí cerca, ¿no? Que no lo tiene ninguna provincia. No, no lo tiene nadie. Yo creo que ya ni Madrid. Porque yo creo que todo la vez está centralizado en la estación de Atocha, me parece. Sí, no, no, ya. Solo. Solo, porque antes había algo de chamartín, pero ahora ya no hay. Entonces es espectacular. Aquí tiene ese supermercado que como no está dentro de nuestros patrocinios, no voy a mencionar, pero que es el que utiliza todo el mundo en España, tiene unos almacenes que hay que visitar, yo creo que con Jeep, de lo grandes que son. ¿Por qué? Sí, sí. Claro, como es el centro neurálgico, lo tienen aquí. Y se nota, ¿eh? Se nota, se nota. La ciudad es muy cómoda. Pero ellos son de Valencia. Ellos son de Valencia, efectivamente. Ahí, ahí, ahí. Me has cogido rápidamente. Y ustedes también, seguro. Oye, cuéntame qué hacéis en Sevilla, ¿no? En Dubái. Bueno, este señor, si no lo saben, tiene un hermano también. Tienes tres hermanos, ¿no? Sí. Y no es un hermano único, especial y significativo, ¿verdad? Al que además tú quieres mucho, porque siempre estás escribiendo de tu hermano y realmente le admiras y le tienes mucho cariño. Y como tú, es chef, ¿no? Es que es de admirar, no solo por su éxito profesional, lo que es de admirar es la labor que hace social. Social, sí. Con algo que empezó con un pequeño pueblo en Haití, que tuvo un terremoto importante hace cinco o seis años. Pero ahora ya se ha dedicado a ir a diferentes países del mundo, allá donde hay una catástrofe que puede ser un tsunami, un terremoto, un volcán, unos incendios, ¿no? En California. Y eso es de admirar. Es de admirar porque algo que, en mi opinión, que los gobiernos podrían hacer facilísimamente, y por el motivo X no se hace, pues lo tienen que hacer gente como mi hermano, por su propia iniciativa, que está muy bien, pero los gobiernos tenían que seguir, claro. Porque, como él dice siempre, ¿no? Yo cocino para unos pocos, pero su meta es cocinar para la mayoría, ¿no? Y a través de esta ONG, que es World Central Kitchen, pues quiere conseguir cocinar para la mayoría de una forma altruista. Y que la gente pueda comer. Y es que es importante. Es que yo creo que es curioso, pero el hambre en el mundo se puede subsanar. Es solo falta de voluntad de los gobiernos de, no es, como dice mi hermano José, no es tirar dinero en el problema, sino buscar la solución. Es muy fácil donar dinero, venga, en África, damos dinero, no. Es ir allí, enséñales a cultivar, desde el inicio. Enséñales a que puedan, gracias al cultivo personal, que puedan vivir, subsistir ellos mismos. No mandar arroz, o mandar dinero, o mandar tal, porque si mandas producto de fuera, los propios productores locales no venden porque les está regalando el producto de fuera, no. Monta allí invernaderos, enséñales tal, y que se vendan los productos locales. Es que está todo escrito. Agenera toda la cadena y consigues que funcione el país y funcione la producción. Pero queda más bonito para un gobierno decir, nosotros hemos mandado 10 millones de euros a África. No, esto es un error. Por eso, obviamente, el orgullo y satisfacción como hermano, obviamente. Otro hermano se llama José, José Andrés. Y es terriblemente mediático, sorprendentemente, en el mejor y más grande país del mundo. En Estados Unidos es súper mediático. En el más difícil y a la vez en el más fácil de poder conseguir en las metas que cada uno se ponga. El sueño americano todavía existe. Existe y se puede conseguir, tu hermano es el ejemplo. Lo consiguió, pero todavía existe. Pero lo querías cuando lo consiguió, ¿no? Oye, nos han mandado un mensaje diciéndonos que se nos ha acabado el tiempo. Muy bien. Volvemos ahora. Escúchame los consejos. Por cierto, hermano, ¿tú escuchas Coaching Gold Radio y Televisión? Claro. Di que sí. Claro. Cada vez que puedo. Lo sé, lo sé. Te lo agradezco mucho, además. Volvemos ahora con este mensaje, nada forzado, de que Mariano Andrés Puerta escucha Coaching Gold Radio y Televisión. Chao. Adiós. El campo es fantástico, las vistas, el tiempo, pero estamos jugando yo muy mal. Yo estos dos son los últimos que me duele las rodillas, pero estaba jugando aceptable. Bueno. Y él es bien. Perfecto. Bueno. Sí. Ni que fuera pro. Faltaría más dos, como si jugara como yo, entonces más vamos. Estamos en el 8-9. Ahora vas a conocer los que no conociste ayer. Sí. Deleítenos. Pasamos por el bar primero. Bueno. Sí. Porque me han dicho lo que siempre es buena comida. No, porque era muy buena comida. En el restaurante anterior de Abol también. Ayer séramos aquí. ¿Aquí? Sí. ¿Ya has perdido la noción del tiempo y el espacio? Tiene una laguna mental, Mariano, tiene una laguna mental que no se acuerda. De un cierto tiempo en adelante dice que no se acuerda. Los dos Mariano Puertas estamos un poco para allá hoy, pero bueno, estamos jugando bien. Habla en singular. Él. Tú. No, estamos un poco para allá. Bueno, vale. Tú estás perfecto. Soy perfecto. Pues yo no. Vamos a darle, ya podremos. Estábamos haciendo tiempo. Pues venga. Quiere mejorar su juego, quiere mejorar su hándicap, sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros como yo, del lince. Una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto. Para jugar bien al golf en todos los campos. Están buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Sin duda, la mejor fábrica de mesas y sillas que existe la van a encontrar en la página web de mesas y sillas.es. Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas. Están buscando unas redes sociales virales, que les colocan en internet, que vendan en internet, una página web espectacular. Mi negocio web les va a dar toda esa posibilidad. ¿Por qué? Pues porque llegan a las redes mías personales, llegan a las de Conchingol Radio y Televisión, las de Arte Nogal, las de Río Cerezo, las de la fábrica de mesas y sillas, las de Pumac 4, las de Green City Golf, las de Campamento de Fútbol.com, las de un largo etcétera de personas. Que les va a dar un servicio espectacular. ¿Por qué? Porque somos un equipo familiar, mi mujer, mi hija y yo. Y les va a gustar. ¿Quieren saber más de golf latinoamericano, de golf mundial, incluso de golf español? soygolfista.com.co Regístrese en la página web y le va a llegar todos los meses el número de la revista de Soy Golfista Colombia. Les va a gustar. Yo también escribo y oye, me sale bien, así que merece la pena que lo vean. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete, te vas a divertir. Juan Galatayú, Anteguera Golf. ¿Tú escuchas Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, escucho Coaching Golf Radio y Televisión. Pero dilo más alto, tío. Escucho Coaching Golf Radio y Televisión. ¡Bien! ¡Bien! Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos. Pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947 43 1095. www.riocerezogolf.com Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista y su página web www.soygolfista.com.co o .co, como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos, no solamente de golf, sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal, a ustedes les gusta. Así que yo les agradecería que lean soygolfista.com.co y también mis artículos, que uno hace lo que puede. Quieren jugar al golf en Castilla y León, en el centro de Burgos, por ejemplo. Pues el mejor sitio, sin duda, es el Club Río Cerezo, que tiene además muchísima tradición. Es buenísimo, tanto para amateres como para profesionales. Fíjense que se ha jugado el trigésimo, el trigésimo primer campeonato de España de la PGA allí. Criocerezo.golf.com. Merece la pena que lo visiten. ¿Buscan un experto organizador de eventos deportivos en golf, en pádel? ¿Buscan un torneo privado de golf o de pádel? CMGolf se lo puede dar. CMGolf.es es la página web. Carlos Marín, su director, es un encanto. Y además tiene más de 110, 120 torneos al año. También tiene una magnífica y estupenda experiencia. CMGolf.es ¿Quiere llevar la mejor gorra, la mejor visera, el mejor sombrero de golf? La GIT. Es la mejor marca estadounidense y mundial que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf y para la vida en general. Aquí estamos, aquí estamos en Coaching Gold Radio y Televisión, como siempre, con dos chefs. Bueno, yo podía ser, también nada, es una broma. Mariano Andrés, de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y con David Muñoz. El chef de nada más y nada menos que de todo el complejo Antequera Golf. Chef ejecutivo eres, ¿no? Sí, chef ejecutivo. ¿Y vamos a cocinar? Bueno, vamos... A emplatar. Vamos a emplatar y vamos a explicar un poquito, un plato típico de aquí, de la zona, la porra antequerana, que nos define muy bien y, bueno, con eso y un poquito haremos dos platos, haremos dos emplatados a ver cuál gusta más. ¿Cuál es la diferencia real de la porra con el salmorejo? Porque el otro día en un bar me dijeron que la única diferencia son 50 kilómetros. Ah, bueno. Tenéis suerte de que, bueno, yo soy antequerano de adopción porque mi mujer es de aquí, ya llevamos 15 años aquí en Antequera, pero de nacimiento soy de Córdoba. Ah, porque ya ahí lo tenemos. Entonces he mamado los dos de estos, ¿no? Y bueno, hay diferencia, hay diferencia. La porra antequerana se diferencia del salmorejo en que se le echa un poquito de pimiento, pimiento rojo y pimiento verde, y es una crema que es un poquito más espesa, es más espesa, es más trabada que el salmorejo. El salmorejo quizá es algo más liviano, solo lleva tomate, pan, aceite, sal y ajo, y la porra antequerana, además de esto, lleva el pimiento rojo y pimiento verde. También a la hora de guarnecer hay diferencia, en Córdoba el salmorejo se pone con jamón, con jamón picadito y huevo, y aquí en Antequera se suele utilizar atún, atún en conserva, un atún en conserva, y también huevo duro, ¿no? Pero bueno, esa es la diferencia más notable que yo veo. Oye, pues hay diferencias, ¿eh? Sí. Oye, hemos traído para luego dos probadoras, que es su hija y la mía. ¿Te parece bien? Sí, hombre, perfecto. Bueno, la vamos a jugar, porque como dirán que está mal, la hemos liado. Yo creo que van a decir que está bien. Vamos a ir aleccionándolas para que les guste, ¿vale? Porque a mi hija le gusta la porra. Yo creo que a Amparo, a Aurora, antes llamada Amparo, la hija de... Es que es un chiste, luego se lo contamos de Mariano, yo creo que le va a gustar también. Yo no me sé el chiste, pero bien. Bueno, bueno, ahora empezamos, ¿no? Ahí vais. Sí. Bueno, pues vamos a empezar con la porrita tradicional. Vamos a emplatar, vamos a hacer un emplatado. Aquí tenemos nuestra cremita, ¿vale? Una cremita que quede untuoso, bien trabado, ¿vale? Que lleva, ¿qué? ¿Tomate y aceite? ¿Y para usted de contar o qué? Bueno, ¿y el secreto que tú le eches? Sí, bueno, al final el tomate lo trituramos, el tomate, lo que son las verduras, las trituramos, tomate, el pimiento, el ajo, pasamos por un chino para quitar las pieles y todo esto, y después lo vertemos encima del pan para que empape un poquito. Una vez que eso, pues lo... Encima del pan. Sí, encima del pan, dejamos que repose un poquito para que el pan se vaya mojando y después nos cueste menos en la batidora batir. Porque si no mojamos, ¿sabes lo que pasa? Que al batir calentamos mucho el tomate y pierde propiedades. Es mejor que esté empapado y la batidora es mucho más fácil de batir. Y una vez que está batido, vamos incorporando el aceitito, su sal, vamos poniendo a punto y que quede cremoso y que esté bien. He visto que tenéis un pequeño huerto aquí detrás. Sí, nosotros tenemos... ¿No las decéis algún día, no? Sí, bueno, de las necesidades cuando tenemos tomates, tenemos pimientos, tenemos alguna hierba también plantada, pues siempre lo natural mucho mejor, ¿no? Productos de cercanía. Al final eso, tenemos la suerte de trabajar en este enclave, ¿no? Que es un sitio maravilloso. Tenemos muchos sitios también, muchos campos donde poder trabajar y, bueno, pues tenemos suerte de tener producto natural que es una diferencia notable, ¿no? Vale. Bueno, pues nada, aquí tenemos un poquito de atún rojo, que le vamos a meter un poquito de soja, aceite de sésamo y un poquito de kimchi. Hombre, el kimchi coreano. Sí, un poquito de kimchi que le aporte, le sube un poquito el sabor y ya, bueno. Está un poquito también ahora un producto que se utiliza bastante. A mí eso le apasiona el kimchi. Sí, ¿no? Sí. Sí, bueno, son productos que van estando de moda, ¿no? Muy de moda, muy de moda. Y hay que estar, no hay que olvidar lo que es la tradición, ¿no? Pero sí aportar un poquito, creo yo, ¿no? Innovación, ¿no? ¿Tú qué opinas, Mariano? Sí, bueno, sí, porque al final la tradición es la tradición, pero todo evoluciona. Entonces habrá gente que diga que no le gusta y habrá gente que le diga que le encantan, como todo en la vida, ¿no? En Corea, en cualquier hotel, ya lo sabéis, cuando llegas a desayunar hay kimchi, cuando vas a almorzar hay kimchi, cuando vas a cenar hay kimchi, por todos los lados hay kimchi. Bueno, y naranjas de Valencia, pero esa es otra historia. Mientras no pongas perro, que en Corea también se come mucho. Una anécdota muy buena, cuando hubo unas olimpiadas o un mundial de fútbol, la selección española le dieron varios perros a elegir para comer ese día, y lo que hicieron, eligieron un perro, se lo llevaron de mascota. Ajá, sí. Porque no quisieron comérselo, realmente. Son costumbres, claro, son costumbres. De la misma manera, nosotros comemos conejo y en Japón no lo pueden ni ver, de que no lo comamos. Entonces las culturas son así, ¿no? Claro. Perfecto. Bueno, pues yo este plato lo terminaría así, con un poquito de aceite de oliva, que es lo mejor que le tenemos en esta tierra. Y además es vuestro, ¿no? El aceite. Nosotros tenemos aceite, ahora mismo el nuestro ya no lo tenemos, pero tenemos aceite de nuestros propios olivos. Morturamos en campaña y casi todo el año nos abastecemos también de él. Genial, ¿eh? Bueno, pues este plato quedaría así. La opción A. Y ahora tenemos aquí la opción B, que hemos hecho una porra igual, pero con remolacha. Hemos hecho una porrita con remolacha. Vamos a desear algo. Bueno, qué platos más bonitos. ¿Qué te dirían los puristas, de porra con remolacha? Bueno, pues me echarían a los perros. Exacto. Pero bueno, como dices, hay que renovar, hay que probar nuevos productos, nuevas técnicas. Sí, como cuando empezó el gazpacho con cereza, que decía a todo el mundo que estaban locos y, bueno, gente que le gusta. Sí, nosotros, por ejemplo, en los eventos, nosotros... Eso, guacamole. Un poquito de guacamole. ¿Un poquito de jamón o qué? Un poquito de guacamole. Vamos a poner también un poquito de atún rojo. Ah, no. Unas huevecitas de trucha. Como os comentaba, en... ¡Oh, qué bien! ¡Qué buena pinta tiene eso! ¡Qué colores! Una huevecita de trucha y vamos a terminar con un poquito de micro. Y un gel de cebollino. Y aquí ya terminamos. Esto también. Espera, voy a quitar esto de aquí, para que se vea bien. Un poquito de alga guacamole. Y sí, termino igual que la otra. Que si algún ayudante quiere echarle un poquito de aceite, ¿no? Me lo he hecho mucho. Pues terminamos con un poquito de aceite de oliva, que esto sí que es nuestro y está bien. Lo que pasa es que vamos a hacer una cosa, que como estamos con limitaciones técnicas, paramos aquí, vemos unos consejos y traemos a las probadoras para que nos digan, ¿te parece? Vale, sí, sí. De hermosos tortas para comerlo. Volvemos ahora. La semana próxima, la segunda parte de nuestro viaje con Mariano Andrés, que os encantará. Os dejo aquí unas imágenes del juego. ¡Suscríbete! 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 Sí, check, check, one, two, one, two, check. ¡Suscríbete en YouTube! ¡Te vas a divertir! ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España. Y con mucho tesoro, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, haciendo toda la ruta de España y Portugal, vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Puma 4 es la solución, somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947 43 10 95. www.riocerezogolf.com Dublín House Guadalajara Como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés. Acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido. Con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublín House Guadalajara. Y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub. En la Plaza Mayor, número 17 de Guadalajara. www.dublinguada.es Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51. Síguenos en redes sociales. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza. Con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 35 53 WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuribentiuno.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional. Con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greencidegol.es o en el teléfono 949-870-170. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión.